Y... Hombre, si están aquí... Si están aquí el dúo dinámico. ¡Ja, ja, ja! ¡Das pena, Aquiles! ¡Magno! Perdona si os interrumpo. ¿Qué opináis de los menas atruas? Tres no son multitud, si uno no quiere. ¡Ja, ja, ja! Ya me lo suponía. O sea, se está esperando para montar la escenita. Te ha derrotado como hace media hora, yo creo. ¿Sabes? Pirata, barba negra, como te llames. ¡Esa cría! Justamente estaba pensando lo mucho que me apetecía que aparecieras por aquí para que pudieras presenciar mí. Tenía que haber puesto a la vaca delante. Cosas mías. Perdona, continúa con tu plan... Cuéntame tus planes malignos o lo que sea. Para presenciar mi triunfo. ¡Ja, ja, ja! Hoy la suerte me viene de cara. Maravilloso, verdaderamente maravilloso. Y la cara tiene... Cara de... De Númel. Y de por Númel quiero decir... Va, camello. Te mereces que te presente alguien. Un nuevo miembro del equipo magma que ayudará a la humanidad a dar un paso en su evolución. Hombre, será si él quiere. Groudon. ¡El Pokémon ancestral Groudon! Observa. Observa esa figura que duerme en este mar de lava incandescente que está por algún motivo bajo el agua. Tenía tantas ganas de que llegara este día. He aguardado durante lo que parece una eternidad. Una espera imposible de cuantificar. ¿Cuántos años puedes tener? ¿40? ¿50? O sea, cuantificar se puede. El progreso de este mundo de necios se ha visto estorbado por los ideales absurdos de coexistencia, armonía entre las demás zarandajas, entre Pokémon y humanos. ¿Qué? Pues se ha acabado. Este enlace ancestral extenderá a la superficie terrestre de manera que la humanidad podrá progresar sin obstáculos. Tío, ¿sabes cuántos kilómetros de desierto y de zonas sin industrializar? De zonas sin ningún tipo de urbanización y de gente viviendo, ¿vale? Desoladas que hay. Sobra espacio por ahora, ¿vale? No te digo yo que algún día. Pero, ¿qué prisas tienes? Hoy recomenzará todo. Hoy es el... Hoy que el poder del Grudon primigenio será mío. Tú eres la última guerra que se interpone entre la oscuridad de este día y la luz del nuevo amanecer, aunque yo estoy más cerca del Pokémon, pero estás en medio, definitivamente. Y no ahorrar esfuerzos para quitarte de en medio, mocosa. ¿Acaso crees tú que tú y tus Pokémon son los únicos capaces de dominar la mega evolución? ¿Sabes cómo hubiera sorprendido más? Que tú hubieras mega evolucionado antes que yo, ¿vale? Tengo a tres... Tengo no sé cuántos mega evolucionados ya. Estoy hasta las narices de la mega evolución. No es nada nuevo. Igualar mis poderes no es superarlos. No me impones. No sabes lo equivocado que estás. No tuve ocasión de darte lo que te mereces en el Monte Cenizo. Que si lo hubieras hecho hubiera sido un giro de guión interesante. Que la primera mega evolución que sea, sea en contra nuestra. Hubiera sido un desafío. Ni en el Monte Pirico. En el Monte Pirico fue porque no quisiste tú. Me mandaste a la tía con la vaca sin megapiedras y sin nada. Y vas a mega evolucionar a la vaca. Tío ridículo. Asqueroso. Y tú, el pirata, quita del medio. Estás en el plano. Cosa más absurda. El líder más mamá no te desafía. Con un puñetero maitiana. Uh, mola. ¿Hacemos combate espejo? Porque creo que la mitad de los Pokémon que tienes tú los tengo yo también, ¿sabes? Bueno, estoy a nivel 41 ahora que están todos los míos al 50. Adelante, perro flauta. Démosale quién es más perro flauta y quién tiene las mejores patillas. ¡Oh, no! ¡Qué susto, mamá! Mi velocidad, qué cabrón. ¿Quién pretende engañar? ¡Uh! No sabes lo que has hecho. Te estás burlando de mí. El giga impacto no perdona. Sí que has dicho de mi padre a morirse. Weezing. Vale, aquí el combate espejo no lo puedo hacer. No te voy a mentir. Pero yo qué sé. Te voy a hacer la contra con Grahim. Venga. Venga. Psíquico y a otra cosa. Venga. Sácame a la vaca ya. Si estás deseando sacarme a la vaca. Para hacer el combate definitivo por el control del universo y de todo. Entre vacamellos. Y aquí se resolverá la eterna duda de si es una vaca o un camello. ¡Crobat, tío! ¡Crobat! Ande y ve este por ahí. Tienes Pokémon de relleno total. Hola, soy de relleno. Toma un psíquico. Vale, siguiente. ¿Crobat mola? Pero bueno. Siempre tiene a los Weezing y a los Murciega. A los Cameru. Gracias a Dios. Este va a ser el desafío definitivo. Lung contra Mega Cameru. Y te vas a comer un terremoto que lo vas a flipar. Por cierto. Combate de vacamellos. Terremoto. O sea, ¿por qué no? Está evolucionando con las Mega Gafas. ¿Se llaman Mega Gafas? Yo creo que unas Mega Gafas. Mola más que el Mega Pendiente. Qué cosa más turbia, tío. ¿Tiene la M del Team Magma en la frente? ¿Cómo habéis personalizado eso? ¿Y cómo puedo destruirte para siempre? Así. Así. ¿Puedes Mega Evolucionar? No me hace falta. Mi vaca es mejor que tu vaca será nunca. Ni Mega Evolucionar, ni hostias. ¡Caray! Pues es cierto que eres una fiera. Además, tiene seis Pokémon. No sabía que se podían. Pensaba que solo se podían tener cuatro por algún motivo. Nadie me dijo que se podían tener más. Has hecho ganar una fuerza superior incluso a la mía. No le he puesto terremoto, ¿no? Pero lo aprende por sí misma. La vaca aprende terremoto. Ander se le ha ganado muchos dineros. ¿Qué te parece? ¿Y sin Mega Evolucionar? ¿Qué te parece que es aquí el fin del mundo de la Mega Evolución? Pero no lo es. El terremoto, sin embargo... Casi sí. No, no puede ser. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tenía que haber traído más Pokémon. ¡Espectacular! ¿Has estado espectacular, joven entrenadora? No. Tú no eres una entrenadora cualquiera. Tú eres una heroína. ¿Tú qué crees que en un mundo ideal, en el que los Pokémon y los humanos pueden vivir en perfecta armonía, te has opuesto? Oye, no pongas palabras en mi boca. Yo no me he pronunciado sobre temas religiosos, ni geopolíticos, ni nada. ¿Estás asumiendo que estoy viniendo a desbaratar vuestros planes por algún motivo más trascendental? No. Es que no tenía nada que hacer. O sea, no te voy a mentir. Tengo que ir de ciudad en ciudad, de todas formas, a inspeccionar las papereas de la gente. Lo de desbaratar vuestros planes es un proyecto, aparte, mío, en mi tiempo libre. No tiene nada que ver... Lo estoy haciendo simplemente porque sí. Pero me voy a llevar al Pokémon este, cheto, ¿sabes? No os importa, ¿no? ¿Te has opuesto con inigualable valor al principio del fin del mundo? Sí, sin duda eres una heroína. Es admirable, pero no me doblegarás. Mis ideales aún no se han derrumbado. Ese mundo utópico con el que sueño aún sigue ahí, de pie, esperándonos. Con el poder del Prisma Rojo lograré la regresión primigenia de Groudon. ¿Va a Chetamega evolucionar del infierno al Groudon así ya de primeras? Mi mundo utópico está esperando, así que haré esto que traerá el fin del mundo. Muy buen plan. Genio. Magno espera, voz sin identificar. Ah, el, el, no. ¿Quién? Ah, coño, tú, el chino. Digo, ¿cómo te llames? ¿Qué, Tatiano? ¡Detente, te lo ruego! ¡Estás cegado! Groudon no nos trae el principio de nada bueno sino la aliquinación del mundo. Sí, creo que ya lo sabe. Lo ha dicho. Ha dicho traerá el fin del mundo. Con sus propias palabras. Y una risa un poco ridícula de villano, de malo de la película. ¿Qué? ¿Tú crees que no sé cuáles son tus intenciones? ¡Sí! A ti lo que te seduce es mi puesto, canalla. Tíralo a la lava, tíralo a la lava. ¡Qué triste, qué puñalada! Me ha dado mi más fiel camarada. Si podemos abrir a los ojos, pero no los abre. Ahora solo me queda Groudon. Abrázale, salta a abrazarle. Salta a la lava, en plan dramático. Él sí que no me fallará. Vamos, Groudon, absorbe todo el poder del prisma rojo y retorna a tu palencia primitiva. Es tu momento para recuperar la verdadera forma que perdiste hace miles de años. ¡Adelante! Has dicho muchísimo como te llames el del agua. Veste andando tranquilamente. Oye, no, no pasa nada. Podrías intentar evitarlo. ¿No? Lo capturamos y ya está. Pero no, no piensa intentar nada. Nadie. ¡Ajá! Ahí va. Tengo al... Espero tener a este delante. Espero tener ya dos delante. No hace falta que hubiéramos entrado. Podríamos haber esperado fuera. ¡Uh! Es Godzilla. Es definitivamente Godzilla. Se va a la ciudad más cercana a sembrar el caos. Es Godzilla. ¡Ah! Bueno, ¿cómo hemos sobrevivido al derrometo de la cueva aquí debajo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Lo he conseguido! Expandiré la superficie terrestre para que los humanos podamos seguir prosperando. Sí, van a prosperar de la hostia. Cuando derribe las ciudades y todo eso. Va a ser un nuevo comienzo si lo miras así. ¿Qué está diciendo jefe? ¿Te has vuelto loco? No, no le abres con tan poco respeto. ¡Oh! Es un mensaje a los miembros del exterior. Dicen que están muriendo a diestro y siniestro. Pokémon gigante está destruyendo a la humanidad o algo así. Creo que no tiene ninguna relación. Ya veo. Así que el sol brilla de forma mucho más intensa. Sí, tiene día soleado. No te lo pierdas. Sí, es por lo que yo... ¡No! Es porque nosotros tanto hemos luchado. Queríamos un sol más brillante para conseguir un bronceado genial por fin. No sabes con la piel tan lechosa que tengo. Cuesta muchísimo coger un bronceado bueno. ¿Cómo? Que como siga el sol pegando de esa manera nos va a dejar fritos también a nosotros. ¡Qué estupidero es imposible! Acaba de despertar. Si esto no es más que el comienzo de la regresión primigenia, ¿cómo acabará esto? En fin, sigue en tu puesto y manténme al tanto. Magno, ¿se puede saber qué está sucediendo en la superficie terrestre? ¿Qué va a ser? Utilizar el prisma rojo para despertar a Groudon. Luego... Luego extenderé la superficie terrestre para dar cabida a la felicidad de toda la humanidad. Es lo que tú digas. Magno, se te ha ido la cabeza. Parece que hemos subestimado el poder real de la regresión primigenia del Pokémon ancestral. ¿Qué estás diciendo? Que sí, que Groudon primigenia traerá el fin. El fin de todos los seres vivos del mundo. Un estado de desesperación insoportable del que jamás podremos escapar. Salvo que lo captures en una... Pokéball, pero bueno. ¿No te das cuenta, maldito patán? ¿Cómo has podido ser tan imprudente y pensar que podrías controlar el poder del Pokémon ancestral? Todo lo que nos han contado esas alteraciones del tiempo es verdad. Magno, vamos. Ya no hay nada más que hacer aquí. Larguémonos cuanto antes. Tenemos que comprobar si lo que nos cuentan ahí fuera es cierto. Tú, niña, sal de aquí también. Ah, vale. Andar todos normal... Bien. Cosa más ridícula. ¿Iremos al combate directamente? Porque en el juego sí que recuerdo que sí que ibas al combate directamente contra el legendario. Pero aquí, bueno, ponen unos cuantos vídeos más y eso, pero... Pez, pero el poncho... Esto... Yo lo que quería era... Yo solo tenía la intención de crear un mundo donde la humanidad alcanzara cotas de desarrollo insospechadas. El siguiente paso de nuestra evolución. Líder. Magno. Este es el auténtico poder del Pokémon ancestral. Groudon es capaz de poner punto y final a todo siempre... Todo se emplea su inconmesurable poder. Tanto nosotros como los Pokémon. Todo lo que habita en este planeta. Todo ya era su fin. Y tú, granuja. ¿Y yo? Y los tos a la mierda. Soy la única que no ha hecho nada. Nosotros partiremos ahora con rumbo a Recípolis. No me cabe la menor duda de que Groudon se dirige a esa ciudad. En la parte central de la misma, donde se encuentra, es un lugar conocido como Cueva Ancestral. Según tengo entendido, allí se condensa la energía que Groudon requiere para su regresión primigenia. Pero siento que Groudon está de camino a la Cueva Ancestral. No me cabe duda alguna. Tengo que ir a otra cueva más. Pensaba que esta era la única cueva. Paso de las cuevas. Hay un montón de... Hay un montón de... De Pokémon salvajes, asquerosos, que salen cada tres pasos. Y me da pereza. Te doy el número de busca o algo. Me llama así con lo que sea. Ir vosotros... Y ya me decís cómo ha ido la cosa, ¿no? Es que otra cueva... Son muchas cuevas. Pensaba que hoy había que hacer una cueva nada más. Tengo otros planes. Las papeleras no se van a investigar solas. No me mires así. Debemos seguirlo y vernos con él. No podemos hacer otra cosa. No, de poder podemos. Podemos tomar el sol. O sea, otra oportunidad como esta no vas a tener. Magno, tú y el equipo Magno también vendréis. Todos nosotros hemos ocasionado esta situación inverosímila. Así que ahora nos toca a nosotros animar el... Arrimar el hombro e intentar resolver este entuerto. ¿No crees? Vamos allá, líder Magno. ¿Ves tú primero? Ya nos vemos allí. Pequeña granuja. ¿Qué te estás llamando aquí? ¿Quieres combate Pokémon contra mi vaca sin mega evolucionar? De veras que lo siento. En mi vida como adulto, pedíte perdón por lo sucedido. Y ya que estamos, también me gustaría pedirte ayuda para intentar acabar de alguna forma con este desastre que hemos desatado. Te espero una recípolis. ¿Dónde está exactamente? Abandonarme aquí. No pasa nada. Ea. ¿Qué demonios? No, 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 no. A ver, fuera. Veste... Oh, estúpido acosador. Anderson. Siento yo ahora tan tarde. Es terrible. ¿Entonces las escenas de los frescos de la Coca-Granito representan lo que están sucediendo? Sí, ya lo creo. Godzilla. ¿No has visto nunca la película? Estaba claro que lo íbamos a conseguir hacer de alguna forma eventualmente. Algo así trae unas consecuencias nefastas para la región de Joen. ¿Qué digo Joen? Para todo el mundo. Pokémon y humanos, aquello que conocemos, perecerá bajo el sol abrasador de un continente desolado. ¿Se estará extendiendo esta espantosa ola de calor más allá de Recípolis? Piensa que puedes hacer, Máximo. Piensa, Máximo. Tomar el sol, claro. No. No tiene sentido quedarse aquí tomando el sol. Siempre puedo irme de vacaciones cuando termine todo esto. La respuesta está en Recípolis. Anderson, ya me lo han dicho. Un pirata, con el cual solo me he encontrado una otra vez, me ha dicho que vaya a Recípolis. Así que no tenía nada mejor que hacer. Iba a ir de todas formas. Sé que puedo contar contigo, pero al mismo tiempo te ruego que no cometas ninguna imprudencia. A hora de poner rumbo a Recípolis. Hasta pronto. Me puedes llevar, teletransporte y eso, que no sé dónde está, que no he ido nunca. No, Crack, hasta luego. Ya nos veremos. Deja de hacer como que surfeas en el pájaro, falta respeto. ¿Qué clase de música están poniendo de fondo? No le pega a una escena de destrucción mundial. Es como demasiado aguda la música para ser... Se acaba el mundo, te esperas, te esperas... Sonidos graves, no agudos definitivamente. ¿Qué cueva había que ir? ¿Dónde está Recípolis? Vamos a hacer turismo. No... Le he dado sin que... Ah, no, vale, sí. A Recípolis... Liga Pokémon, Ciudad Colosalia... A Recípolis, vale. A mano izquierda. No se hubiera costado nada decirme. Besa a la izquierda. Se está acabando el mundo, literalmente, mientras hablamos. Está Godzilla por ahí liando la parda a lo suyo. Bueno, ¿me saldrán entrenadores por esta ruta diciendo... Pelea contra mí, literalmente, no tenemos nada mejor que hacer? Porque estoy seguro de que sí. La clave para usar continuo la caña. La clave para usar continuo la caña es una buena postura. Ejeritar bien las caderas, eh. Y el kit de la cuestión. Y tomar el sol mientras tanto. ¿Qué está ocurriendo exactamente? Porque voy a desafiarte a combates absurdos. Mientras está acabándose el mundo. Cuando, coño, cambia el escenario. Mola. No tiene nada mejor que hacer. Vamos a cambiar a Melendi, venga. Yo digo, habrán quitado a los entrenadores de estas rutas o algo. La entrada está bajo el agua. Pero a Recípolis está más para arriba todavía. O sea, que aún no he llegado. No hay envidia de que evoluciono. No merece la pena ni el esfuerzo. Hola, Melendia. Subes de niveles tú solo, como un desgraciado. Que no cuentas con nadie. Huiscas. Ah, coño, este. Ahí, necesito recuperarme del ataque. Nunca lo recuerdo. Bah, como si no hubiera pasado nada. Mega planta, feroz. No puedo usar ataques de tipo agua. Ningún ataque de tipo agua. Guau, si empiezas con el Pokémon de agua te joden la vida. Y los pescadores estos que pintan aquí exactamente, entonces. Porque sí que es el despropósito más grande del universo. Sí, señor. Buena postura. Claro, hombre. Gracias, hombre. Nadie me lo suele decir. Siempre está bien que te respeten y te digan esas cosas. Vamos a poner a Perroflauta delante porque va a haber pescadillos y cosas aquí por delante. Una vez echada a la caña es fundamental no perder de vista al Zewiper se deberá hasta que piquen. Ignorar todas las posibles distracciones como el fin del mundo y cosas por el estilo. ¿Lanthorn? ¿En serio? Ah, colmillo rayo. Ah, mierda. Es verdad. Perdona. Eres eléctrico también. Lo había olvidado. Absorbe la electricidad. Cómete el pez. Cómete al pez. Buen trabajo. Sigamos a lo nuestro, entonces. Vaya, no has mordido el anzuelo. Tú quédate aquí. Vas a pillar un buen moreno, por lo menos. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Un momento. Creo que tengo que ir porque si me fijo en el mapa está a la misma altura que el recuadro donde estoy ahora y no que el de abajo. A lo mejor puedo ir por debajo del agua. No puedo. Vale, nada. No, perdonad. Pensaba que podía ir por debajo del agua. Pero ni de coña. Entendido. Es que según el mapa parece como que está conectado esta cueva con lo otro. Parece. Arriba. ¿Estáis seguros que no es por aquí? Voy a intentar por aquí, si no. Hola, caracola. Vamos, derechos al asunto. Se acaba el mundo, no sé si te has dado cuenta. Un casquete pa'l camino. Un casquete pa'l camino. Venga. No te resistas. Si lo estás deseando también. Mira a mi bañador súper ajustado. Sucumbe. A tus deseos carnales. ¿No? Vale, pues combate a muerte, por lo menos. Peliper muerto. ¿Quién más? ¿Qué hace el imbécil? Renner. ¿Me estáis...? Oh, coño, Sidra. En 3D. Creo que no había visto el modelo en 3D. Mola un montón. ¿Sidra le puso una evolución más o algo así? Puede que sí. No me acuerdo. Y si no debería mega evolucionarlo. Porque puede molar. Vencido. Me han vencido. Estoy acabado. Seguro que no quieres... Ya sabes. ¿Eh? Una última. ¿No? Creo que es por aquí. Tal vez. Por aquí se puede bucear. Pero no sé si habrá nada. Voy a probar. Por probar. Mierda. Tiene que ser ese agujero de ahí, yo creo. Creo que va a ser esa parte de ahí de arriba, creo. Probablemente, tal vez. Que no estoy seguro ahora. Pero parece que aquí como han entrado una cueva, ¿no? Oh, lo estoy flipando. Bueno, pues nada. Pensaba que esto conectaba con algo para ir para arriba a la izquierda. Hola, ¿dónde estoy? Ruta 130. Fantástico. Dime. Mi corazón se rejocija cuando floto en las ola de solas del ancho y profundo mar. ¿La ola de calor no te parece sorprendente? Que estamos nada más que en abril. Que no debería hacer tanto caro, coño. Golduck. Golduck mola. La gente está totalmente... Ignorante de lo que ocurre. Vaya, he fallado. Ah, si voy a las ciudades... ¿Es por la ruta de arriba? ¿Qué ruta de arriba? Pongo la... Ay, debería poner las noticias. Hay muchas cosas que hacer, mierda. No te he matado. No chirries ya. Vale ya, de chirriar. Deja... Bájame la defensa. Toma fuerza. Qué ridículo es el movimiento fuerza. Dudo que digan nada interesante, pero vamos a ver cómo la gente está flipándolo por el fin del mundo. O... Ignoran el fin del mundo porque son así, de especiales. La amplitud de mi derrota se pierde en el horizonte. Y hablando del horizonte, ¿no te parece un poco más brillante y amarillo que otras veces? ¿No? ¿Nadie? Vale. Vamos a ver las noticias, aunque probablemente me arrepenta. Noticiero especial. La enorme masa luminiscente que se cierne sobre las recípolis está extendiéndose alarmantemente. La ciudad se está viendo cegada por un violento haz de luz. Hemos logrado establecer comunicación con uno de nuestros reporteros. Reporteros. No, no. No puedo ver nada. La luz es inso... No me puedo... No. Lo sentimos. Hemos perdido la conexión. Las autoridades ordenan no salir fuera bajo ninguna circunstancia. Y no bañarse en la playa, ni pescar, ni quedarse parado en el sitio mucho tiempo. El buscador de banderas, en serio. Y se pueden hablar de las banderas también, Dandy, que os den por... Este programa es un rollo. El programa de las banderas no lo van a cortar ni aunque se acabe el mundo, literalmente. Estaba echando la sistecita en la playa cuando regolpe y por razón la marea me arrastró y aquí estoy. Y no hace más sol que otras veces. Dibujo nuevo, porque sí. No había visto más Goldax. Nada, lo de Algaria. Van a decir, uy, se ha acabado el mundo, qué miedo tengo. Y eso, supongo que eran tonterías. Y a lo mejor meten algún tutorial por ahí camuflado entre medias. Que no te lo esperas todavía, pero ahí te lo van a meter. Entonces las ultra bolas las puede haber comprado en este momento y no antes. Pero voy a ir por arriba porque entonces lo del mapa sí que estaba bien dibujado. Y tengo que ir por la ruta de arriba aparentemente. ¿Por qué no te mueres? Toma una fuerza. Tiembla ante el poder de la fuerza. Sufre ante el poder de los midi-clorianos. Estos o como se llamen. Porque la fuerza es poderosa en el perro. Tentacruel. Pues sigamos a lo nuestro. Colmillo rayo. A Recípolis. Está súper mal señalizado el camino a Recípolis. No creo que tengan mucho turismo. Estamos más perdidos que un perro que... Gluglu. Fantástico. Voy a ignorarte y voy a, ya digo, salvar el mundo de esas cosas. No es por echarme flores, pero se acaba el mundo. Y creo que soy la única persona con 6 Pokémon en todo el universo. Así que probablemente la única capacitada para hacer esta movida. Deje en paso. Persona indicada por alguna profecía o alguna historia similar, supongo. Vale, ¿por qué aquí se corta la parte de poder bucear? Curioso. ¿Será por aquí? ¿Será por aquí? ¡Ah! Ah, pensaba que tenía que entrar buceando o algo. Como la temática de esto, vamos de bucear. Tal vez tenga que bucear todavía. ¿Guardia costera? Cuando me dejo mecer por la sola, siento como si me obnubilase el instinto para combates y perdiese la sed de victoria. Se acaba el mundo. Pensaba que sois gente que estabais reunida aquí viendo algún espectáculo de luces y sonido. Viendo como Godzilla se carga a las ciudades y esas tonterías, pero no. Literalmente están aquí para hacerte perder el tiempo más todavía. Por si has sido capaz de no perderte y perder el tiempo ya por tu cuenta. Para que lo pierdas más y no tengas bichos. Creo que luego se convirtió en dragón este, pero fuerza. Ataque midichlorianos. Casi. Ataque midichlorianos otra vez. Dejad de hacerme perder el tiempo. ¿Es que queréis morir? Estúpidos turistas. ¿Estúpidos turistas? Raidon en el agua. Como siquiera. Ryanair hace mucho que no sales si tienes poco nivel. Hazle alguna tontería. Aunque podría haber hecho un terremoto y se moría para siempre. Pero lo he pensado tarde. Plonk. Y se hunde. Como las piedras que es. Uy, tengo buceo. Podría hacer buceo. Pues se supone que no funcionan los ataques de agua ahora. Voy a comprobarlo. O sea, agua. A ver, ahí todavía. La cosa va así. Latios ha usado buceo. El sol brilla con tanta intensidad que el agua se ha evaporado y no he podido hacer buceo. O sea, el agua sigue ahí. El mar todavía no se ha evaporado. O sea, buceo creo que podría hacerlo. ¿Vale? Llame, ignorante, pero creo que el mar todavía está ahí. Y que por algún motivo Raidon puede flotar encima de él. Pero buceo debería poder funcionar. Si hay algún movimiento de agua que debería poder funcionar es buceo ahora mismo. Vale. Esto ha sido una tontería. Pérdida de tiempo. Increíble. Te voy a hacer algún ataque psíquico y lo vamos a dejar por hoy. ¿Vale? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas de la película El Resplandor? ¿Te gusta o no te gusta? Le gusta. Perfecto. Fíjate, ni siquiera me he dado rabia a perder. Porque voy a morir. Ya total. YOLO. Por la vida. ¿Alguien más quiere suicidarse? ¿Todos juntos de la mano o algo? ¿Algún estúpido? Buenas. No, parece que el único inconsciente es el tío ese. Vale. Ruta 126. El camino que lleva Recípolis continúa incluso por el fondo del mar. Vale. Vamos para abajo. Los accesos no son los mejores. O sea, los discapacitados creo que no pueden entrar a la ciudad submarina esta. Vale. Creo que es por aquí. Anda. Hay plantas debajo del agua. Muérete. Ah. ¿Qué opa? Tú. ¿Vos veras posible? Está para los que no saben nadar. Sí. Pero salir a flote después... ¿Cómo? Un ballenato. Anda, coño. Por fin han evolucionado las ballenas. Siempre las sacan sin evolucionar. Esto va a tener un quintal de vida y medio. Defensa especial. Te va a valer de poco. Yo no gasto de eso. No se han molestado mucho en ponerle diálogos de derrota a la gente debajo del agua, ¿eh? A los nadadores. Han dicho, pues como que se ahogan y ya está. Y arreglado. Puedo salir de bucear por toda esta zona de aquí. Es totalmente como un camino bajo del agua. ¡Coño! Peces... Ahí. Creo que a las zonas donde hay pokémones y salvajes no se puede acceder o tal vez sí. Parece algo especial. Los tres loops de sesos o como se llamen los peces. Ah. Y eso de ahí va a ser un pez de esos lámparas. Debe ser la forma aparte de los pokémones salvajes o algo aquí bajo el agua tal vez. Me pidas en plena búsqueda de tesoros. Pero tengo que buscar la entrada que estoy aquí dando vueltas como un tonto. Pelipper... Joder. Voy a gastar todos mis movimientos eléctricos aquí. Para ser el clímax de la historia se está alargando un poco de más. Y no entra a la cueva todavía. Espero que haya múltiples y súper entretenidos puzzles de mover piedras. Lo espero con ansia. Tecno-Sukar al nivel 52. Buen trabajo. Te necesitaremos. Melendi múltiples niveles y eso. Anticipo. El tipo lucha. Meh. Tontería. Proteger a la gente de ataques que ataquen antes que tú. Conservar movimientos antiguos. No aprender. Lo juro ante Dios y ante la Biblia que no quiero aprender ese movimiento. Gracias. Firme aquí. Perfecto. Ya he conseguido no aprender ese movimiento. Lanturn. Es cambiar de Pokémon. Que este me chupa los ataques eléctricos. ¿No entraste a la cueva? ¿Cuál? No sé ni a qué cueva. Los nombres de las cuevas no me los sé. Vale. Siguiente. No hay puzles en la cueva. Qué lástima. He hecho de menos empujar piedras hasta el fin de los días. Glue. Lo que yo diga. A todos los buceadores le van a poner lo de glue, glue, glue o alguna variante similar. No se han matado tampoco con el diálogo. Hola. ¿Puedo luchar contra...? Ah. Tal vez tenga que acercarme de forma lenta o algo. O a lo mejor están solo de decoración. Vale. Esto parece la entrada. Me atrevería a decir que eso parece la entrada. De hecho, esto es un círculo a todo el alrededor, ¿verdad? A ver, un momento. Quiero probar una cosa. Oye, ¿me dais escamas corazón? Creo que ni aunque me acerque lento. Pero tenía que probar la teoría. Anda, hola. Clamper. No había visto, yo creo que nunca, este Pokémon. Clamperl. Sí, es una perla, vale. Puede que sea de roca también, pero no lo es. Y podría haberlo sido sin molestarse. Vale, ya casi estábamos, chicos. No os estreséis. Estamos ahí ya. Prácticamente. A la cueva misteriosa esta de la alegría. No. 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 Gracias.